¡Hola! ¡Hola señora Elena! ¡Tengo un micrófono! ¿Tienes un micrófono? ¡Sí! ¡Me lo regaló la mamá! ¡Qué genial! ¡Hola Sevilla! ¡Hola Blanche! De mi... De mi hermana ¡Ah, es de tu hermana! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Sí la van! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien! ¡Hola mamá de mi! ¡Estadita se descubre! ¡Estadita se descubre! Creo que nos faltaría... Porque el Aloncito me avisó ¡Ay, qué bueno! ¡Ven, te quieres sentarte conmigo acá! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gabriel, es tu responsabilidad! ¡No, quiero! ¡Ojalá que mi papá ¡Salute! ¡Ya! ¡Muy! Quiero contarles... ¡Ay! ¿Cómo estuvo su fin de semana, pequeños colibríes hermosos? ¿Quién me cuenta primero? A ver, Cris, cuéntame, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien. ¿Qué hiciste? Ah, excelente. Monse, ¿tú qué hiciste tu fin de semana? Muy bien, con amor. Con mucho amor. Qué rico. Ella, ella, ella es su nombre. Cris. Cevita, ¿tú qué hiciste el fin de semana? Voy a dar una vuelta. ¿Vuiste a dar una vuelta? Ay, qué trite. ¿Y tú, Dylan, mi amor? Adol, Lolo. ¿A dónde fue? Adol, Lolo. ¿Adol, Lolo? Sí, un centro de jardín en día. Vino mi primo a visitarme. Fue tu primo a visitarte. Uy, qué rico. Qué rico. Pero no, no, no. No leí. No leí. No leí. Amasado. Ah, no. Espérate, viste. ¿Y por qué no me mandaron un pancito amasado? Viste que sale en la pieza. Viste que sale en la pieza. Viste que hay en la cancha. ¿Podrías ir a buscar? Ay, sí. Pero podrías haberme lo mandado. Ahí está. El trite. El Bastián. Sí, ahí viene el Basti. Estamos esperando a Bastián y a Terec. ¿Ya? Y ahí vamos a dar el video. El Bastián nos avisó. Gracias por ver el Bastián. El Bastián que nos va a poder tener hoy. Así es, Sevilla. Tal cual. Hola, Basti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El Bastián. El Bastián. Y el Bastián. Y aquí estamos todos, según yo lo imagino. Cris. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, el Demian. ¿El Demian? Sí, viene Demian también. ¿Qué tal? Vino. Qué bueno, bueno, bueno. ¿El Demian falta? Uno, dos, tres, cuatro. Demian va a estar con su camarita apagada. Nueve. Nueve. Sí. Quiero un mundo en el reglo. Hola. Entonces, eso mismo. Hola, Derec. Bienvenido. Hola, Basti. Creo que ya estaría salvada. No estoy segura, pero te mando un hola de nuevo. Ocho. ¿Qué parece que nos saludamos? Hola, mi amor. Demian. No sé si no la puedo. Ah, mira. Ya va. Nos saludamos. A la puerta de tres saludamos a todos los camaleones y camaleonas. Vamos. Monster, necesito que dejes dormidos los caballos para que puedas aplaudir con tu día. Perfecto. Punto de oro para ti. Mira. Eso. Felicitaciones a Bastián que está atento. Vamos. A la cuenta de tres. Uno. Mira. Dos. Tres. Camaleones. Coco, Coco. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Una vez más. Con fuerza y ánimo. Uno. Dos. Tres. Excelente. Una más y cantamos el excelente. Uno. Dos. Tres. Camaleones. Coco, Coco. ¿Cómo están? Sí. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora sí. Arantemos los pulgares. Y decimos. Un. Dos. Tres. Excelente. 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 ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien. Y ahora vamos a saludar a Cris. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Coco, Coco. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sevi. Muy bien. No te veo perdido. Cris. Vamos, Dylan. Vamos. Vamos. Muy bien, señora Elena. Con el aplauso. Vamos, Monse. Vamos al Seba. Y dice. Silucco, Coco, Coco. Muy bien. ¿Cómo estás, Seba? Coco, Coco, Coco. Seba. Seba. Y tú canta. Ay, ya. Ay, estás poniendo tu oreja ya. Voy. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Seba, dino. Coco, Coco. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Eso es. Ahora cantémosle a la Monse. Uno. Dos. Tres. Monse, dino. Coco, Coco. ¿Cómo estás? Coco, Coco. Monse. ¿Qué pegada? Monse. Vamos a usar los pollitos. Vamos a usar unas granitas para los... Ose. 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 ¿Qué? ¿Qué pegada? ¿Qué? 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 Coco, Coco. Como estás muy bien. Eso dice. Mi amor. Ahí. Bien. Rápido el enchufe. Así me gusta. Vamos, Dylan. Mi vida preciosa. Ay. Vamos. Con ánimo y energía. Salvemos a Dylan. Dylan, dino. Uno, dos, tres. Dimos Coco, Coco. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí está. Tranquilo, Dylan. Ahí. Ahí está, precioso. Tienen de alto. ¿Qué, mi amor? No, me tienen de alto. Ah, te tenemos alto. Escucha, mi vida. Es que nos gusta saludarnos. Es entretenido. Pero haz algo. Puedes esperarnos un ratito después del saludo y así puedes mirar. ¿Qué te parece? Te mando un besito. De ánimo. Dijiste que te va a pasar en la huérga. Ya. Vamos, entonces. Atención. Que todavía nos quedan amigos por saludar. Vamos a saludar al Gabriel y a la señora Elena. Juntos a la huérga de fe. Uno, dos, tres. Tres. Ahora. Coco, Coco. ¿Cómo están? Bien. Excelente. 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 Gracias, Eva. Muchas gracias. Vamos, Basti. Por el Bastián vamos a saludarlo. Uno, dos, tres. Bien. Bastián, dinos, co, 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 ¿cómo estás? Se va muy, muy baciante. Muy bien. Muy bien. Vamos, Derek. Vamos. Vamos, Derek. Derek, dinos, co, 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 ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Demian, no soy, ¿es? Sí. Sí. No, no, no. Ya te digo. Sí. Te mandamos un beso porque no te escuchamos, pero sabemos que estás ahí. No, en las pantallas. Falta. ¿Alguien en esta sala que saludar? A ti. ¿A quién a mí? A ti. A la tía, a Moni. ¡Ah! Lo se escucha entonces fuerte y claro. Uno, dos, tres. Tía, Moni, dinos, co, 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 ¿cómo estás? Muy bien. Ya tenemos nuestros pulgares. Alza tus pulgares al cielo. Vamos, Evita, tu parte favorita. Vamos, Cris. Vamos. Vamos, Basti. Vamos, Derek. Vamos, Jose. Vamos. Dilan, anímate. Y dice. Excelente. 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 Muy bien. Muy bien. Mira la clase de hoy que tengo preparada para ti. Ah, pero antes necesitamos. Ah, pero antes necesitamos. La clase de la semana. El perro. Exactamente. Gracias a la que me ha quedado por ahí. Vamos a llamar. Todavía tenemos pollitos. Así que los vamos a llamar. Pollitos. ¡Pollitos! 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 ¿Por qué los pollitos no están? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los pollitos se va? ¡Pollitos, pollitos! Dígame, Cevita, que no lo escuché. ¿No están las panitas? No, mi amor. Mira. ¿Puedo la cambiamos la tía? Sí. Mira, lo voy a cambiar. ¿La cambiamos? ¿Por qué no? Sí, sí. Mira, te voy a contar por qué no. Porque tu tía Moni, aparte de ser tía, es mamá. Además, es esposa y además es hija. Y tengo que cuidar a mi mamá. Entonces, he tenido mucho trabajo. Claro. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Acá tenemos los días de la semana. ¡Oh! Ya nos adelantó. Hoy es el primer pollito. El primer pollito. ¿Qué día es hoy? ¡Lunes! 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 Y si hoy es lunes, hoy es lunes. Mírame, Monse. ¡Monse! ¡Monse! ¿Qué día fue ayer? ¡Domingo! ¡Domingo! Y si hoy es lunes, hoy es lunes. ¿Qué día será mañana? ¡Martes! 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 ¿Cantamos? ¿Quieres cantar? ¿Cantamos o no cantamos o no cantamos? No escucho. ¿Cantar o no cantamos? Sí. ¿Cantamos? ¿Cantamos? Entonces, dice... Dice, espérame, que tengo... Un, dos, tres. Lunes, un, dos, tres. ¡Muy bien, Cris! ¡Muy bien, Cris! ¡Ay, no! Espérenme, me perdí. ¡Bien, Cris! A ver, voy de nuevo. Voy de nuevo. ¡Un, dos, tres! Lunes, un, dos, tres. Y después, miércoles y jueves. Al revés. El viernes me despido de todos mis amigos. Sábado y domingo, me invito. Soy un... ¡Bringo! A ver, los brincos. Sí, soy... Muy bien. Ya cantamos, tía. ¿Qué, mi amor? Ya cantamos. Ya cantamos, así es. Ahora sí, voy a mostrarte lo que tengo para ti. Sí, me tapé. ¿Ah? Me tapé. ¿Qué le se tapó? No entiendo. ¡Mueve! Vamos a ver. ¿Qué le otra tiene? ¡Mueve! ¿Qué le otra tiene? Acá. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ven la pantalla? Ay, ¿cómo me salió? ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Alguien me puede responder? Porque estoy hablando como mexicana. Tenemos problemas con el teléfono. ¡Ven la pantalla! ¿Yo? ¿No me escucho? Yo tampoco. ¡Los colores! ¡Los colores! Así es. ¡Atención! Dice, y todos me miran. Eso es. ¡Inoculares! ¡Inoculares! Eso. Excelente, 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 excelente. Mira, acá tenemos el mentón. Mira, escúchame. ¡Qué bonito! ¡Atención! ¡Atención! ¡Y todos me miran! ¡Binoculares! ¡Monse! ¡Ya viendo los binoculares! Eso es, Cris, excelente esos binoculares. Necesito que estés súper silencioso para que puedas escuchar. Aquí viene Elmer y los colores. Elmer y los colores. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Gracias, Eva! ¿Qué haremos? ¿Un cuento? ¿Qué actividad hacemos? ¿Esta o esta? No sé. ¿Cuál te gusta más? Los colores. Vamos a escuchar el cuento de Elmer y los colores. Elmer y los colores es el título del cuento. ¿Me gusta el enfante de los colores? ¿Sí? ¿Te gusta? Mira, presta atención. El título del cuento se llama Elmer y los colores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto se llama? ¿Me empezó? ¿Se llama el cuento? ¿Y no? ¿Cómo se llama el cuento? Elmer y los colores. ¿Y los colores? Elmer y los colores. Así es. Mira ese Elmer. Es un rato. Elmer se parece a un alquil a que yo conozco. ¿Qué más? Mira. Tía. Mira. Mira. Elmer. No va a dar. Tía. Tía. ¿Qué, mi amor? Tía. ¿Qué, mi amor? ¿No se permite comida? No, no se permite comida porque necesitamos el cerebro completamente atentos. ¿Ya? Vamos de nuevo. Presta atención para que vean cómo se puede ver los elefantes. Mira. Elmer y los colores. De práctico. En una manada de elefantes todos eran del mismo color. ¿No? ¿No llegó la mamada de el caballo? No sé, un momento. Vamos por partes. Mira, escucha. En una manada de elefantes todos eran del mismo color. Menos Elmer. Elmer era de muchos colores. Mira. Ahora sí puedes ayudarme. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Nada. ¿Qué color es este? Amarillo. 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 Naranjo. Anaranjado. Bien. ¿Y aquí? Rojo. A ver, ¿qué es? Es ese color. ¿Qué color es? Muy bien. Rojo. Rojo. Vamos, Monse. Monse, si te estoy impulsando, dilo tú también. Si te digas. ¿Tú también? Pero vamos. ¿Este la cambia bien? Vamos a ayudar. ¿Qué tal? A ver, amigos, dejemos que la Monse conteste este. Monse, ¿de qué color es este? Rosa. Oye, tía. ¿Qué? ¿Qué? Acá. ¿Qué color está acá? No te chupe la manito, mi amor, que te vas a lastimar. ¿Qué color es este? ¿Acá? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Monse, si te estoy apriendo y no me digas. Pero usted va a contestar. ¿Qué color es? Con tranquilidad, mi vida hermosa. ¿Alguien me quiere ayudar con este color de aquí? ¿Qué color es? ¿Cuál color? Monse, si te estoy apriendo y no me digas. ¿Qué color es? 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 ¿El cielo? ¿El cielo? Vamos, binoculares en este minuto. Vamos, binoculares. Eso. Entonces, como ya sabemos que él merece muchos colores, vamos a ver qué pasa con él en una familia de elefantes grises. Este era él, mira, míralo. El elefante está lleno de colores. ¿No dice cómo era la coiris? Mira, él ve hacía felices a todos los elefantes porque hacía cosas muy divertidas y jugaban con él. Mira, él ve jugando con los elefantes. Una mañana, oh, no, echa mucha atención. Mira lo que pasó. Una mañana, Elmer caminó en la selva y todos le decían, buenos días, Elmer. Buenos días, Elmer. A ver cómo saludaban a Elmer. Buenos días, Elmer. Hola. Hola, Elmer. Igual. ¿Qué tal, Elmer? Bueno. ¿Encontró en la selva? ¿Qué tal, Elmer? Mira. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Binoculares! ¡Binoculares! Las dos manos, por favor. Eso es. Muy bien. Excelente. Felicito a los niños que tienen sus binoculares porque vamos a escuchar lo que le pasó a Elmer. Encontró en la selva un árbol con frutos de colores. Del mismo color que el elefante. Y todos sus hermanos de elefantes. ¿Y dónde está? Se revolcó en todos los frutos y se empezó a colorear de color gris. ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué tan hermoso! ¡Qué tan tierno! ¡Qué hermoso y tierno! Pero le falta lo más importante, que es ser el mismo. ¿Elmer es así? ¿Es de color gris? No. ¡No! ¡No! ¿Cómo era Elmer? ¿Cómo es? ¡De colores! ¡De colores! ¡De colores! ¡De colores! ¡De colores! ¿Es cierto? Era un elefante extraño, diferente, como alguien que yo conozco, por aquí cerca. Mira, Elmer, espérate, mira lo que le pasó. Fue donde los otros elefantes, pero nadie lo reconoció. No, nadie lo conocía, no, porque ahora no era de colores. Porque ya no, exactamente, ya no tenía muchos colores. No tenía muchos colores. No tenía muchos colores. Pero vio, ahora todo lo que se veía, se veía triste y sin color. A ver, pongamos cara de Elmer triste. A ver, pobre Elmer, estaba tan triste y más encima de color gris. ¿Qué va a ser? Yo la veo, porque no, no, yo la veo en la manguera. No, son unas arbolitos, Moxley, con elefantes. ¡Pero mira! De pronto, se puso a llover. Y ustedes dirán, ¿qué pasa con esto, tía Moni? ¿Qué decimos entonces? ¿Qué pasa con esto, tía Moni? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa con esto, tía Moni? Él no se convirtió en un elefante colorido. ¡Excelente, Moni! ¡Un elefante colorido! ¡Excelente, Chris! Porque el agua lavó a él y volvió a tener colores por todo el grado. No, pero no, 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 no. ¿Qué pasa? Mira, y como igual con el elefante, mira, mira, ¡uy bien, mi amor, excelente! Entonces, el elefante, mira lo que hicieron los elefantes para que Elmer se sintiera cómodo, hicieron una fiesta y se pintaron de colores. Todos los animales Como cuando les pintamos Las caritas, ¿acordar? Esto es lo que les quiero enseñar Que cuando terminemos de leer Un cuento, digamos así Yo digo, y como dijo Mi tío Crespir Y tú dices, este cuento Llegó a su fin A ver, vamos a ver si no funciona Yo digo, y como dijo Mi tío Crespir Este cuento Llegó a su fin Cuando llegó a su fin ¡Bien! A ver, Basti Y como dijo mi tío Crespir ¡Excelente, Cris! Punto de oro Punto de oro para Cris A ver, vamos Basti Y como dijo mi tío Crespir Este cuento Llegó a su fin ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos, Basti! Y como dijo mi tío Crespir ¡A su fin! ¡Bien! ¡Vamos, Monse! Este cuento Llegó a su fin ¡Muy bien, Sebi! ¡Muy bien! ¿Y la Monse? Ay, parece que me la perdí Ya Ah, estaba con los animales Los amigos de Elmer ¿Ahora? ¿Quieres ir a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Quién quiere jugar? A ver, levanta tu mano A ver, a ver, a ver Voy aquí A ver, atención Atención ¡Binoculares! Binoculares 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 ¿Cuál es el elefante Elmer? ¿El número uno O el número dos? El número uno ¿Cuál era? Márcame con tu dedo A ver, muéstrame tu dedo ¿Cuál es la alternativa que es? El número uno ¿Cuál es Elmer? ¿Cuál era Elmer? Uno más dos A ver El número uno El número uno El número uno Tiene muchos colores Tiene muchos colores Perfecto Redobla de tambores Basti, no me raye la pizarra Redobla de tambores Porque lo marcó Correcto Mira, Bastián Y todos ¡Excelente! 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 ¡Muy bien! Entonces Voy Ahora Atención Espéreme Mi vida Voy a ver Si esto se puede mandar A casa Por el ¿Cómo se llama? Por el Whatsapp A ver si ustedes pueden ir respondiéndolo Una vez lo hice Y me funcionó Vamos a ver ahora Vamos a seleccionar Los elementos Azules Este de acá ¿Es azul? ¿Esta ganada es azul? No 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 ¿Esta manzana es azul? No El zapato es azul Y el blanco es azul ¿El zapato es azul? Sí ¿El zapato? Sí Espérame Sí Este y este Los tres Las tres cosas Así es Uno, dos, tres Ahí ¿Qué más es azul? Me habían dicho que era La cómoda ¿El corazón es azul? No No Y este elefante es azul ¡Túrboa ¡Bien! Estos niños son una velocidad turbo A ver No 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 Acá Vamos a ver Vamos a borrar nuestra pantalla Para que podamos marcarlos Del color rojo A ver ¿Quién me dice un elemento de color rojo? ¿Túrboa ¿Túrboa A ver Vamos por orden A ver Vamos por orden Sí ¿Túrboa De color rojo? Ya Vamos Ahí el cevita marcó El rayo Muy bien El rayo Muy bien Cris ¿Y cuál más? El rojo Y el elefante ¿Qué dices? ¡El elefante! Muy bien Ahí lo marcaron Bien Bastián Muy bien Ahí te veo marcándolo Excelente Excelente Voy a pasar a la siguiente diapositiva Porque se nos va a acabar el tiempo Voy Ay Espérenme Que el ratón se volvió loco Acá Vamos a ver ¿Nombra O marca Los elementos De color Amarillo ¿Túrboa 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 Ahí lo marcó El cevita Que lo nombraron ¿Qué trajo ese azul? O sea De la edad ¿Túrboa Amarillo Amarillo Ahí alguien me está marcando Amarillo No alcanzo a ver Tienes abejas Ah Ese fue El elefante El elefante Muy bien Cris Pikachu y abejas Muy bien Excelente ¡Pikachu! 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 Así es Ahora voy a borrar Nuestra pizarra Para poder pasar Alguien está escribiendo Pikachu Parece que es el Seba ¡Pikachu! ¡Qué bien! Espérenme ¡Ay ¡Ay qué bien! ¡Bien! ¡Ay Hermosa Pero marcaste El traje El traje El traje De baño ¡Pikachu! ¡Está perdiendo! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Excelente! El elefante Habrá mucha ¡Muy bien! me están haciendo excelente espérenme que se quedó pegado estamos viendo que puedo hacer yo quiero la levira de ay casi ya acá tenemos chicos los de elemento verde ¿cuáles son los verdes? el cocolillo muy bien el cocolillo el camo del verde muy bien el camo del verde 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 yo también dinosaurio el dinosaurio bien ¿cuáles son los de color verde? no pueden marcar dime tranquilo ahí está la voz de marcarlo el color verde ya entonces ahora vamos a ver el siguiente felicitaciones felicitaciones el color alaranjado el corazón el corazón el corazón el gorro y el elefante muy bien el corazón el gorro y el elefante muy bien vamos bien bien mi amor me estás haciendo maravilloso nos queda el último color que quiero que veamos el último color vamos a ver el último déjame a atención ¿qué conocerá? ¿lojo? 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 ¿qué conocerá? no el rojo ya lo vimos espérame aquí está ¿cuál es este color? el morado morado el morado y ahora entonces ¿qué se llama esta? esta es un panda el elefante ¿pero y quién marcó el marco? la fue banda 10 10 el elefante la fue banda ay alguien marcó la manzana estaba muy confundido ya muy bien ya entendemos entonces vamos para acá bien mira con ese cheque me gusta punto de oro para todos estos amigos y amigas porque lo están haciendo excelente y aquí está préstamos atención no te preocupes si no la puedes anotar ahora porque puedo mandarla en una en una en un pantallazo que voy a tomar de inmediato para que no se me olvide ¿ya? vas a crear una actividad una tabla con objetos que aparezcan en la casa con los colores ¿se entiende? te vas a transformar en un investigador te vas a transformar en un investigador que enraya la pantalla nos detenemos por favor por mis vidas no amor no amor la amor de de mira no la amor no 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 si no era la amor ahora acá entonces vimos vamos a dejar de compartir a ver voy a ¿entendiste lo que había que hacer? yo entendí a ver ¿quién me puede explicar? yo no 156 151 a ver ya dime ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? mira la tarea que tiene 46 que va y dibujar el efecto de los colores por ejemplo mira yo acá tengo uno ¿de qué color es esto? azul azul y lo dibujo en la azul antes de que se me acabe se acaba se acaba el tiempo mírame y todos me miran binoculares binoculares para que me digas ¿qué aprendimos hoy? ¿qué aprendimos hoy? y dice excelente 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 te mando un beso gigante y un gran punto de oro para ti mañana vamos a cantar la canción de despedida ¿te parece? dígame 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 ¿qué mi amor? corazón tienes que ponerlos en reacciones Monse en reacciones digámonos así yo también mi amor un beso dime adiós dime adiós 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 que mi amor que se va a chocar pregúnteme con cuáles entieron con el pan ya